muy buenas a todos bienvenidos mi nombre es jorge 3 de honor de la escuela yo os traigo otro análisis de una compañía que hemos estado bueno pues observando estos días es la compañía noc northrop grumman corporation que es la cuarta mayor contratista de defensa militar de los eeuu y constructor número uno de buques de guerra ojo es una especie de conglomerado de empresas tanto aeroespacial estadounidenses como de defensa fijaros la trayectoria que lleva y bueno nos llama la atención porque desde la guerra de ucrania ha pegado un tirón gigantesco más o menos por esta zona fijaros la subida ya digo así aproximada vale casi un 100% y ahora estaba despegando despegando tratando de apoyar en un nivel en una zona muy interesante vamos a marcarlo ahí casi casi vino a tocar y ahora está despegando otra vez bueno pues por desgracia con lo que está pasando con todo el conflicto de israel entonces bueno me parece interesante que la que la tengáis vigilada pero son acciones que bueno por suerte por desgracia siguen ahí se aprovechan o bueno se lucran en este caso de este tipo de conflictos vamos a analizarla un poco en un gráfico semanal también quería que vierais más que nada la parte mensual vamos a marcar aquí una zona una zona máxima e incluso aquí yo me atrevería también a marcar un nivel porque fue comprobado en numerosas ocasiones vale 4 75 54 4 11 y fijaros la subida de ayer estos de ayer lunes y hoy ya estamos en premercado subiendo con abriendo con gabi es casi a la primera hora de la mañana ya hay datos de premercados hasta la asonación movida hoy va a haber movimiento en esta acción seguro sobre todos los que os gusta hacer un poquito intradía yo me plantearía incluso unos largos rápidos a ver si pega un pero un tirón niveles bastante bastante nobles la tendencia sigue alcista se ve que es muy de crecimiento podéis tomarnos lo como queráis incluso para medio plazo a hacer un largo vamos a marcarlo aquí un largo rápido de aquí aquí con un beneficio riesgo muy bueno de 470 casi a 550 e incluso yo creo que puede puede batir o romper la zona de 550 es y ya hasta su vida puede reventar con vamos perfectamente bien vamos a verlo un poco en diario sí que es cierto que ha liquidado bastante fuerte esa zona de 550 por eso he querido marcarla como nivel porque vemos las típicas velas institucionales si nos deja verlo a ésta no estas velas que son pues de empuje institucional a las famosas ballenas la mano fuerte que nosotros siempre vigilamos investigamos está claro que han liquidado fuerte este nivel por eso quiero marcarlo como posible objetivo en caso de que subamos pero se ve que son velas de mucha liquidación y ahora precios ha quedado un poquito congestionado aunque los rangos son enormes enormes ha venido a buscar apoyo no da no ha dado tiempo casi a buscar nada aquí de patrón no hay nada os ha venido casi a tocar y ahora yo la esperaría en esta zona muchos que seguís preguntando en este tipo de acciones os parece un poquito caras de precio dependiendo un poco de la cartera que tengáis recordad que podéis siempre optar por otras alternativas no como puede ser y hacerlo con cfds o incluso alguien ya conozca un poco más el tema con opciones financieras una opción call con vencimiento por ejemplo pues a un mes oa varios meses tratando de beneficiarse de esta de esta subida vale otra cosa que me llamó la atención es que paga dividendos crecientes lo estuvimos mirando esta mañana fijaros desde marzo que paga 1 57 subió a 173 y ahora está ya en 187 por acción vale dividendos bastante interesantes earnings atento con esto porque se va a juntar todo a la vez datos de resultados dentro de dos semanas el 26 de octubre los últimos errores bastante positivos a pesar de que venía de un par de meses para trimestres julio y octubre noviembre negativos muy probablemente esto haya sido también una de las causas de esta liquidación ojo porque dos semanas presenta resultados y se puede juntar ya todo para pegar al empujo bueno ya sabéis que nosotros no hacemos recomendaciones de compra de venta pero hoy nos gusta que veáis o que estéis atentos a acciones que estamos vigilando también y es la manera en la que nosotros esperamos nos gusta que estéis atentos a este tipo de acciones vale interesante esta acción vigilar la de cerca posible patrón vamos así si hacen una pequeñita vuelta y se apoya aquí puede ser una subida muy interesante muy suculenta porque estábamos hablando de casi un 15% no hasta 70 dólares hasta el siguiente objetivo de acuerdo así que muy interesante para seguirla de cerca y poco más como siempre os digo cualquier duda que tengáis no la dejáis en los comentarios y podéis ya sabéis acceder a nuestro perfil de la escuela a través de trading view que tenemos ahí la dirección la página web que paséis una muy buena semana y un saludo